Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal, Arca Mansión X, y en esta ocasión traigo algo más de la colección para mostrarles a todos ustedes. Y pues, en esta ocasión es algo muy sencillito, algo rápido, espero que les guste. Es un obsequio que me dieron, el cual me emocionó mucho y me encantó. Vamos a verlo. ¡Gracias! Y está bien padre este botón. Aquí tenemos el Batman de Adam West, prácticamente lo que es la cara negra, la capucha y la capa en azul, el trajecito gris. Aquí en vez del murciélago es una cabecita de gato, no sé si ahí se alcanza a ver un poco. El baticinturón y sus botitas, su pantalón. Está padrísimo este botón de Batman. Muchísimas gracias por este pequeño regalo. Y el otro que les quiero mostrar es este. ¿Qué tal? Este dice aquí, Editorial Chipotle. Está genial. Son unos ajolotes que están aquí haciendo como que la forma de un corazón. Me gusta mucho cómo se ve. Uno es en tono verde y uno es como color cremita. Está increíble. Están bien bonitos los dos. En color rosa. Resaltan bastante los colores. Es lo que me gustó mucho. Y bueno, pues muchísimas gracias por estos dos pequeños presentes. Que me dieron. Muchísimas gracias. Y bueno, pues ya lo saben. Ninguna colección es tan valiosa o tan importante por lo que nos cuesten las piezas. El valor y la importancia es la que nosotros le vamos a dar a cada una de ellas. Cuídense mucho. Y recuerden, suscríbanse al canal. Compartan los videos. Denle like. Activen la campanita de notificaciones. Dejen algún comentario si lo desean. Y si gustan. Y nos estamos viendo en la próxima. Hasta luego. Cuídense mucho. Bye. Cuídense. 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 Cuídense.